Alcaldía de Montería adelanta programa de titulación de predios. El gobierno de la gente puso en marcha su programa de titulación de predios fiscales de propiedad del municipio de Montería, es decir, para entregar el título de propiedades a quienes tienen su vivienda desde hace mínimo 10 años en terrenos que pertenecen al municipio. Son unos 1.800 predios los que se espera entregar a sus poseedores, de acuerdo con lo manifestado con la líder de la oficina de vivienda de la Secretaría de Infraestructura de Montería, Angélica Flores. Desde la oficina de vivienda adelantamos la titulación de predios, iniciativa que busca la titulación de 1.800 inmuebles, inmuebles que están en cabeza del municipio en estos momentos. La funcionaria aclaró que el programa de titulación se adelanta a través de una consultoría Unión Temporal Montería Titula 2020, que son los únicos encargados del proceso, el cual es gratuito. Angélica Flores, líder de la oficina de vivienda, explicó que la consultoría está convocando mesas de trabajo a través de los cuales los poseedores deben llegar y presentar la documentación. El grupo de profesionales que está al frente del proceso de titulación está convocando mesas de trabajo en las cuales los poseedores deben llegar o presentar una documentación con la cual validan la posesión de ese inmueble. Deben diligenciar un formato de caracterización en el cual se indica una serie de datos, nombres, cédulas, datos varios. Y adicional, copias de cédulas y copias de servicios públicos. Una vez el contratista chequea y valida la documentación presentada hace un estudio técnico y jurídico, con el cual da viabilidad para entonces titular ese inmueble. Francisco Borges, representante de la consultoría que está a cargo del proceso, explicó que en primera instancia se hace una socialización con la comunidad. Los poseedores, de acuerdo con esa socialización, tienen que llenar unos requisitos y presentar la documentación a la oficina del consultor. Agregó que, después de presentar estos datos ante el Ministerio de Vivienda para confrontarlos, a la espera de una respuesta, posteriormente si hay que subsanar algo se entra en contacto con el poseedor o en su defecto se concreta lo concerniente al acto administrativo. Los beneficiados recibirán su título como propietarios en un acto colectivo que se citará en los respectivos barrios. La titulación en este caso se hará en el área urbana de Montería y en centros poblados, es decir, en las cabeceras corregimentales, aclaró Borges. Explicó lo que harán en la zona corregimental. Por ejemplo, en el caso del Sabanal es un corregimiento bastante amplio y nosotros entraríamos a intervenir solamente la parte del casco corregimental dentro del Sabanal, es decir, dónde está el centro poblado más grande, señaló el funcionario. En el caso del área urbana son predios que están ubicados en barrios ya identificados porque fueron levantados en terrenos cuya propiedad tiene el municipio de Montería. Por eso se ha hecho la socialización en varias zonas en coordinación con las respectivas juntas de acciones comunales y los líderes comunales. Las socializaciones comenzaron en los Garzones, posteriormente se hizo el llamado para los barrios Furatena, 2 de septiembre, La Campiña, Los Araujos, Pablo VI, Colina Real y Pancenó, así como Villa Cielo. Y esta semana el turno fue para Edmundo López, El Paraíso y Cantaclaro y el ciclo se cerrará el próximo martes cuando se hará el evento para los barrios El Níspero y La Palma. Próximamente se adelantará el proceso en los corregimientos.